La defensa de Joaquín el Chapo Guzmán tiene un mes de plazo para solicitar un nuevo juicio, luego de que se dio a conocer que uno de los 12 jurados rompió el silencio. El abogado del Chapo pidió una extensión adicional de un mes al plazo de 14 días que dio el juez desde que se conoció el veredicto, debido a que uno de los jurados habría revisado las redes sociales mientras se desarrollaba el juicio. El juez Cogan dijo que ninguno de los miembros del jurado podía informarse sobre el caso a través de medios o redes sociales para que esto no lo hiciera cambiar de opinión.